Escape es una joven empresa que estamos diseñando productos en toda la gama y de todos estos productos tenemos dos o tres maneras de concebir los productos. Lo más importante es la seguridad. Todos los pilotos que volan con nuestras velas tienen en la cabeza el placer de volar y cuando volan tienen inmediatamente un aspecto de seguridad. En toda la gama que tenemos hoy, la más que ha funcionado este año es la Stream, la Stream que es la vela de categoría INC, pero tenemos solamente uno C que permite tener una bola muy tranquila, pero con velocidad y buen planeo. Y además tenemos para este año un proyecto de finalización, para el final de este año, la nueva vela que se llama, no tenemos el nombre ahora, pero la Clas ND que va a salir para la competición también y que es, se puede decir, la base de la vela de competición que teníamos hasta hoy con las Max.